Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos en posar en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda a la muerte. Más allá de todo lo que se puede hablar de Vallejo como escritor y personaje de toda una etapa y de toda una era, no había otra mejor frase que complementar este hay hermanos mucho que hacer. En los primeros años hay mucha gente que me, con la justa que no había los troles a la usanza que hay ahora, causó reacciones muy encontradas, o sea, se me comenzó a tildar de contra y de atrevido y muchas cosas. Pero la verdad el lenguaje en general ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, si esto lo hubiese dicho 30 años atrás, realmente de repente hasta me metían o me exiliaban o algo por el estilo. Pero vemos como ahora el lenguaje realmente, hasta ciertas malas palabras, bien usadas, no son tan mal entendidas. Vanguardia, de alguna manera, había que tener una voz para reclamar de una manera coherente. Entonces esta frase, finalmente con los años, terminó capturando a los detractores. Y eso es lo que siempre me gusta dentro de esta nueva manera de ver a nuestra historia, a nuestros personajes. No hay que seguirlo viendo como antes, porque como antes no se ha logrado en la educación, no se logra mucho. A partir de que la gente comenzó a aceptar esta frase como lo que es, y no por los prejuicios y muchas cosas. Inclusive hay estudios de abogados muy importantes que han puesto la obra gigante en lugares específicos. Y eso me ha permitido de alguna manera reivindicar la figura, no solamente del personaje, sino que haya un posible reencuentro. Y como estoy explicando en un texto también de la muestra, es que ojalá que yo logre que en la muestra las personas se reencuentren con la historia y los personajes del Perú.